Malas a malas, recuerdo que se juega a 16 puntos, el primero que haga 8 puntos cambia de cuadro. Vamos a ver, viene el virote, vamos a ver, ay, 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 señores, qué buena bola el manoín, facial tremenda, vamos a ver, viene el carbón, sigue la bola, vamos a ver, ya pasó, facilita la mano del manoín, vamos a ver al chino, excelente, combina, chuy, 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 está traída la bola, amigos, y fue el punto. Le queda, esa es la opción, no hay más, sigue la bola, vamos a ver, chino, buena combina, buen topo el virote, ¿Quién la combina? Combina el pando, se ha pasado, sigue la bola, la agarró el chino, vamos a ver, chuy, 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 pando, qué bárbaro, qué buena bola, sigue la bola, vamos a ver, manoín, sí, buena combina, carboncito, mijo, vamos a ver, viene, qué excelente combina, virote, virote, vamos a ver, ya le saca el manoín, ya le dio el virote, vamos a ver, pando, está muy pegada, sigue la bola, vamos a ver, ahora sí, no, está muy atrás, sigue la bola, ya la agarró el manoín, vamos a ver, amigos, buena, 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 sí, sí, carboncito, qué buena bola, mijo, vamos a ver, virote, virote, trae la bola, mijo, manoín, sigue la bola, ¡ay, madre! Parece que hay quemada abajo, vamos a ver, amigos, ¡no hay nada, amigo, sí, se alarga la cariada! Vamos a ver, tiene el saque el manoín, viene el saque, ¡madre! ¡sigue la bola! ¡ay, carbón, carbón! ¡sigue la bola! ¿Quién le dio? Le dio el chuy, vamos a ver, la combina el manoín, sí, buena combina, ahí ya le agarró el carboncito, vamos a ver, amigos, sí, 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 ¡ay, ay, ay, qué buena bola, agarró el chino, vamos a ver, manoín, 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 sigue la bola, le agarró el pando, fácil, vamos a ver, sí, 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 está afuera, está afuera, está buena, está buena, señores, ya estaba quemado el chuy, saque el manoín, ya le dio el saque, virote, sí, ya le dio, pando, buena combina, ¡qué bárbaro, manoín, qué buena bola, qué excelente combina, sigue la bola, sigue, 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 señor, qué bárbaro, pando, qué buena combina, sigue la bola, mira el chino, se equivocó, oh, perdón, el chuy, sigue la bola, manoín, ¡qué bárbaro, amigos! Vamos a ver, viene, viene, virote, ¡ay, el virote es lo que hizo! Vamos a ver, sí, buena combina, buen tope el virote, recuperó el error, vamos a ver, buena combina, ya está traída, amigos, ¡qué bárbaro! Vamos a ver, ahora sí, viene el manoín con el saque, ya le dio el virote, vamos a ver, pando, buena combina, madre santa, manoín, qué buena bola, vamos a ver, está muy lejos, sigue la bola, ya le dio el virote, vamos a ver, pandito, sí, buena combina, buen tope, sigue la bola, vamos a ver, el chino está, mira el chino, la agarró el chino, vamos a ver, amigos, sí, 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 sigue la bola, ya le agarró el carbón, ¡ay, madre santa, sigue la bola, amigos! ¡Sí está traída! ¡Vámonos! Viene el manoín con el saque, ahora sí lo aseguró, ya le dio, carbón, sí, buena combina, virote, manoín, ¡qué bárbaro! ¡Ay, ya, ya, señores! ¡Qué bárbaro, amigos! ¡Qué buena cariada estamos viendo! Vamos a ver, viene el pando, le buscó atrás, le dio el chuy, fácil, sí, buena combina, ya le agarró el carbón, amigos, vamos a ver el pando, sí, buena combina, sigue la bola, señores, todavía no cae, ya pasó, fácil, a las manos del pando, sí, carbón, buena combina, se le soltó la bola al virote, está quemado el chuy, abajo, amigos, ventaja, y los empataron, chivos, sigue la bola, vamos a ver, buen tope, señores, del virote, vamos a ver, buena combina, quemó el chuy, y fue punto del virote, todavía está un paso del altar, todavía, vamos a ver, viene, ya le dio el chuy, chino, buena combina, pando, que bárbaro, viene el saque, ya le dio el carbón, le dio mal, vamos a ver, está muy pegado esa bola, ya la agarró el chuy, vamos a ver, amigos, viene, 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 y se vuelve a largar la careada, amigos, vamos a ver, madre, qué buen saque, ay, 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 nada, sigue la bola, sigue la bola, sigue la bola, ay, señores, qué buena bola el pando, sigue la, qué bárbaro, qué buena combina, ya la agarró el chino, vamos a ver, viene, viene, pando, no le puede, vamos a ver, viene el manoín con el saque, lo aseguró, virote, vamos a ver, pando, pandoín, ay, madre santa, dale, pando, y se acabó la careada, cano mochi,